Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video tutorial de tricotosa de mi blog y canal tricotosin.com En este video tutorial os voy a mostrar a cómo realizar el tejido de punto inglés o acandalado inglés junto con el river. Aquí tengo dos muestras, una en color rosa, que como podéis ver este es uno de mis puntos preferidos que podemos hacer con el river. Este es con otra lana, el revés, aunque bueno, indistintamente podéis utilizar la parte que más os guste para vuestra labor. Esta es hecha con una lana de 2,5-3 de grosor, de aguja de punto a mano, y las tensiones están puestas a 2 y 2, es decir, 2 en el carro de la tricotosa principal y 2 en el carro del river. El punto inglés realmente es una variedad del punto acandalado uno por uno. Por lo tanto, para comenzar tenemos que realizar los pasos para realizar el punto elástico uno por uno y también realizar la orilla perfecta. Esto lo podéis ver en el video de punto acandalado uno por uno, pero yo de todas formas os lo voy a volver a explicar en este video de forma muy rápida. Como había dicho anteriormente, para realizar el punto inglés primero tenemos que realizar el montado de puntos igual que para el punto acandalado uno por uno y la orilla perfecta. Entonces podéis cogeros el manual, que lo tenéis en pdf en mi blog, o bien seguir según lo estáis viendo aquí. Desgarradizar los mismos pasos. Colocamos los dos carros como estáis viendo en la imagen, tener muy en cuenta que estén en el número 2, las tensiones ambas a ceros, y estas tres palancas o botones tienen que estar hacia abajo. Luego las agujas tienen que ser una sí, una no, una sí y una no trabaja, y abajo las mismas pero al contrario. La palanca del River tiene que estar en posición P y el indicador de numeración en el número 5. Y una vez que tengo preparadas las agujas, lo enhebramos en la tricotosa y hacemos la primera línea de montaje de puntos. Bien, cogemos la fibra que debiéramos utilizar, estas de grosor 2,5 o 3 de aguja de punto a mano. La enhebramos en su correspondiente lugar, como bien ya sabéis, y sujetando la fibra, sin que se nos mueva, realizamos la primera línea. Y seguidamente colocamos el peine montador de puntos. Ahora vamos a colocar el peine montador de puntos, como hemos comentado. Recordad que hay que montarlo de forma equilibrada, que coja correctamente los puntos. Introducimos el alambre para que no se nos escapen, al soltar, al soltarlo, y ya lo tenemos bien sujeto. Recordad poner las pesas para poder empezar a trabajar. Y ahora, para realizar la orilla perfecta, como os he comentado, lo hacemos exactamente igual que en el 1x1. Vamos a realizar este esquema. Con lo cual, en mi caso también voy a escoger 1 de tensión, tanto para el River como para la tricotosa principal. Pulso el penúltimo botón. Bien, y este debemos de activarle, y este debe de pasar la palanca a posición número 1. Y realizamos 3 líneas. Volviendo a dejar el carro en el lado derecho de la tricotosa. Hasta ahí, es como habíamos explicado en el punto acanalado, 1x1. Junto con la orilla perfecta. Que son las 3 líneas que acabo de pasar ahora mismo. Bien, y ahora según el manual, en la página número 33, podemos ver cómo realizar el punto acanalado de inglés. Cómo debemos de colocar las tensiones de los carros. En esta tensión veis que está 2 y 2. Yo voy a poner, en mi caso, 4 y 4, porque como ya había realizado la muestra en rosa en color 2 y 2, perdón, en tensión 2 y 2, voy a ver qué tal queda con la tensión 4 y 4. Pero podéis elegir hacer la del libro, y si veis que necesitáis más o menos, pues ya la vosotros la modificáis. Y luego el resto de botones, pues como indican, el esquema. Teniendo muy en cuenta que la palanca tiene que estar en esta posición 1 y que también esta hay que subirla a la posición P. Y por supuesto, quitar todos los botones del carro principal pulsando un poquito cualquier botón, o bien incluso si pulsáis esta pequeña palanca, saltan automáticamente. Bien, y ahora es muy importante lo siguiente que voy a comentar. Vamos a necesitar estos dos accesorios o perchas, como lo llaman en la traducción. Bien, a ambos lados de nuestra labor vamos a colocar estas dos perchas con una pesa aquí. Es decir, así. Vamos a colocarlo y que quede así. Bien, y lo vamos a meter ahí. Con lo cual, esto lo pasamos por entre las dos, digamos, tricotosas, con cuidado, no suele entrar bastante bien. Y colocamos una de ellas lo más cercano al borde posible. Yo algunas veces lo pongo al que mire hacia allá para que me ayude a que entre correctamente. Y ahora ya lo giro y así es como me debe de quedar enganchado. Y ahora pondría la pesa correspondiente. Os lo he acercado la cámara para que a ver si lo puedo mostrar mejor. Sí que es cierto que os digo que cuesta un poco. A mí me costó la primera vez que lo hice. ¿Veis? Ha entrado ahí. Ya lo dejo ahí correctamente enganchado. Lo más cercano al borde posible. Y le pongo la correspondiente pesa. Y aprecha colocamos la pesa más pequeña que tengo. Bien, y una vez que hemos llegado hasta los pasos indicados, es muy recomendable que cuando ahora realicéis la primera vuelta, tengáis mucho cuidado y vayáis despacio. Ya que esto algunas veces suele molestarle al propio carro. Entonces las primeras, dos o tres primeras, ir con bastante cuidado. Y luego una vez que hayáis pasado un par de ellas, ya quedará más abajo y podéis tejer el punto inglés todo lo que vosotros queráis necesario. Y aquí podéis ver acabado el de la derecha que he estado haciendo para este video tutorial, el del color azul, el punto inglés acanalado. La diferencia, el grosor es el mismo, por supuesto el color ese que cambia, pero lo único que le he modificado en el momento de tejerlo, es que este lleva tensión 2 arriba y 2 abajo, y este lleva tensión 4 arriba y 4 abajo. Y está pues un poquito más suelto, como podéis ver. Si te ha gustado, activa el me gusta y si te parecen interesantes estos videos, suscríbete. Muchas gracias por ver Tricotosin.com